tú eres más que el trastorno mental y con esto voy a tratar de hacer como un resumen de todo lo que hemos aprendido que dijimos que los trastornos mentales son algo distinto a lo que son las enfermedades y los síndromes los trastornos mentales no siempre tienen una causa clara y lo que están haciendo es que afectan el funcionamiento del individuo a nivel psicológico emocional social incluso físico también dijimos que es importante entender que si la genética y nuestro cerebro tienen que ver con nuestros trastornos pero no podemos explicarlo todo desde ese reduccionismo biológico médico cerebral por lo que tenemos que ser cuidadosos con el reduccionismo las explicaciones psicológicas son buenas y ayudan pero tampoco vamos a reducirlo todo a una situación psicológica y decir que fue tu mamá o fueron tus condicionamientos o es sólo la forma en como tú piensas en realidad como lo hablamos es mejor tener una visión integrativa y para eso nos pueden ayudar los modelos como es el modelo de diátesis estrés o el modelo de la epigenética que nos hablan que es tanto tu naturaleza como tu ambiente tanto tus genes tu cerebro tus neurotransmisores como las experiencias y el estilo de vida que tú llevas y que uno influye en el otro y que por lo tanto tenemos que tener esta visión integral del trastorno mental finalmente dos cosas más hablamos del problema ontológico no te identifiques con tu trastorno tú no eres tu trastorno mental tú tienes un trastorno mental y tienes que pensar qué puedo hacer para tener control del trastorno mental o para erradicar el control mental el trastorno mental y para ello es necesario tener en cuenta yo no soy el trastorno mental yo soy un ser humano que está trabajando en potencia se está desarrollando y puedo llegar a ser un adulto sano y responsable ese es mi objetivo y por ello hay que evitar las etiquetas de soy depresivo soy bipolar soy esquizofrénico o mi hijo es depresivo mi hijo es bipolar o mi paciente es una invitación a los psiquiatras y a los psicólogos dejemos de confundir el ser con el tener nuestros pacientes tienen trastornos mentales nuestros pacientes no son trastornos mentales y finalmente dijimos que la forma en que se trata los trastornos mentales es número uno haciendo un cambio en tu estilo de vida desarrollando un estilo de vida salutogénico actividad física patrones de sueño que buena alimentación relaciones sociales y trabajo como una fuente de propósito y sentido en la vida número dos la psicoterapia más allá del tipo de psicoterapia buscar un psicoterapeuta competente que haya un buen vínculo terapéutico y que tú estés dispuesto a trabajar en tus trastornos ampliar tus redes sociales incluyendo las que se lastimaron las que se dañaron tal vez perdonando reconciliándose o tal vez podando otras para que haya espacio y crezcan nuevas relaciones sobre todo si son relaciones abusivas donde no te valoran o donde refuerzan el trastorno tal vez es momento de darles una podada no hablando lo primero y si no se entiende pues tal vez y finalmente hablábamos de la espiritualidad como un factor salutogénico de protección y la atención médica pero una visión de la atención médica como coadyuvante como algo que puede ayudar no como la solución pues los trastornos mentales son algo distinto a las enfermedades gastrointestinales respiratorias etcétera y por eso el medicamento puede ayudar pero no necesariamente va a ser la solución del trastorno mental